Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien si sos nueva por aquí mi nombre es Jackie, te invito a que te unes y seas parte de mis bonitas y como pueden ver por el título, hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos para el cabello los que he estado descubriendo, los que ya tienen años conmigo y también les voy a estar mostrando como es que logré tener mi cabello un poco morado porque muchas me han estado preguntando que fue lo que hice para que mi cabello se mirara morado que fue los productos que utilicé, que mostrar el tinte y bueno por eso es que voy a estar haciendo este videito bonitas así que pónganse super cómodas y vamos a comenzar en agosto del año pasado bonitas yo me pinté mi cabello hombre pero la verdad es que no quedé satisfecha, me quedó medio verdusco con otros colores pero bueno dije ya pagué 200 dólares porque eso me cobraron bonitas aquí es super caro hacerte todo eso de belleza, del cabello, eso es un lujo de verdad que si y bueno me dolió mucho pagar ese dinero y no quedar satisfecha así que dije sabes que ya ni modo así me lo voy a dejar pero con el tiempo que pasó bonitas mi cabello empezó a tomar un tono anaranjado porque obviamente mi cabello es negro entonces siempre siempre tengo ese problema que me lo blicheo y con el tiempo se empieza a poner anaranjado después dije la verdad es que no me lo quiero pintar negro quiero pintármelo de otro color siempre he querido pintármelo morado y pues nunca he podido pintármelo morado o nunca he tenido el valor de pintármelo morado hablando con mi amiga Abby que abajito les dejo su link ella fue la que me animó y me dice sabes que si te lo quieres pintar de colores píntatelo de colores no te quedes con las ganas hacelo, hacelo, hacelo y pues la verdad ella me animó mucho mi amiga Abby me recomendó bonitas este producto de la compañía el Range Long Live Color ella dice que ella utiliza esos para pintarse su cabello bueno antes que ella se lo pintaba de colores y me dijo que es muy bueno, que dura bastante bien y que vale la pena y pues yo fui a Salis Bonitas y lo compré y yo quería pintármelo morado así que agarré el tono Purple Plum pero ellos tienen creo que 5 tonos pero también estuve mirando ahí en Salis Bonitas y hay de diferentes marcas con más colores bueno yo agarré esta porque mi amiga me dijo que este es muy bueno y tengo que decir que al principio nadie de aquí ni de mi familia notaban que me había pintado el cabello porque lo tenía bastante un violeta oscuro así es como me quedó al principio y bueno dije bueno me quedó violeta oscuro ya ni modo y dije bueno es lo que es así me lo voy a dejar tengo que decir bonitas que cuando me lo pinté la primera vez utilicé este producto de la compañía ION que es un developer de volumen 30 yo le eché un poquito básicamente agarré la tapaderita y le eché pues un poquito así más o menos y lo revolví todo, todo el botecito que traía lo revolví muy bien todo y me lo puse en el cabello y me lo dejé por 40 minutos y pues me quedó violeta oscuro al pasar el tiempo bonitas yo miraba que es como que empezó a lavarse el color y como el color anaranjado que tenía con el violeta empezó como que a mezclarse y me dio un moradito bastante bonito que muchas de ustedes me estaban diciendo que se mira muy bien que les gusta como se mira mi cabello lo que sí bonitas es que me lo corté este hace una semana entonces como que todo se perdió por decirlo así porque la señora me cortó las puntas según ella pero me hizo unas capas muy cortas que no quedé satisfecha pero yo les comenté en un video haul bonitas que por los puntos que yo tenía por la suscripción de las brochas de Morphe este, tenían aquí este producto que es para pintarte tu cabello de la compañía Lime Crime y es este Unicorn Hair este, y bueno es en el tono kawaii que es como un rosadito lilita diría yo y les tengo que decir que sí me lo retoqué me retoqué ahorita este, ¿cuándo fue? el domingo me retoqué con este pero definitivamente como me cortaron lo que tenía bleachado y no me lo quise bleachar pues obviamente no tomó mucho color como pueden ver aquí ya casi no tiene por atrás, por la parte de atrás de acá sí tiene más por lugares se mira más y por otros lugares no se mira depende de cómo me parte el cabello así es como se mira pero tengo que decir que no me lo puse todo y también utilicé un poquito en el cabello de mi hermana creo que definitivamente yo les recomendaría este aunque tengo que decir que me gustó mucho este porque cuando te lo pones no mancha para nada es como que un jabón se siente súper raro pero me gustó mucho la consistencia y que no tienes que preocuparte que te vas a manchar ni nada eso es súper súper no es messy para nada este definitivamente sí tienes que tener cuidado hace una sola regazón tenés que estar ya mentalmente preparada para hacer limpieza de tu baño porque sí hace mucho mucho desastre pero siento que funciona mejor este que este y este es más económico que este creo que cuesta 25 dólares y este cuesta creo que 10 pero si estos productos son los que estoy utilizando para pintar mi cabello ahorita es que me ha gustado más este como les comentaba pero pues este si tienen la oportunidad pruébenlo maybe les gusta a ustedes o si tienen su cabello súper súper blonde y quieren darle un toque pink pues este creo que va a ser muy bueno creo que muchos me van a preguntar cuánto me duró este tinte y yo tengo que decir que me duró unos 3 meses así bonito y ya después de los 3 meses como que sí necesitas que te lo retoques yo como les digo me tocaba retocármelo pero yo decidí optar por este porque ya lo tenía ahí y no quería gastar más para nada bonita se me maltrató mi cabello con este producto con este sí se maltrata un poquito el cabello pero les voy a decir lo que he estado haciendo para que mi cabello no se mire tan feo y para este cuidarlo bastante bien para que mi cabello esté súper súper suavecito para cuando me lo peines se mire bonito y no se mire así rostizado pues he estado utilizando bonitas mascarillas de coco cuando yo me voy a lavar mi cabello bonitas me pongo unas 3 horas 4 horas antes de bañarme un poco de esto en mi cabello y me lo echo de medias a puntas y me lo dejo ahí por horas me lo amarro súper bien en la noche porque yo acostumbro a bañarme en la noche pues me lo lavo súper súper bien y el shampoo que me está ayudando bonitas a limpiar muy muy bien mi cabello que me ha estado encantando ha sido este de la compañía Garnier este es el Fructis with Active Fruit Protein este es el Pure Clean y este trae aloe extracto de aloe y tengo que decir que me está encantando muchísimo que la compañía Garnier está haciendo sus productos silicon free paraben free y esta es una fórmula vegana de verdad que me ha estado encantando muchísimo que Garnier esté haciendo productos así más saludables para nuestro cabello este de verdad que huele riquísimo siento que me lava muy bien mi cabeza mi cabello me lo deja súper limpio pero sin necesidad de dejármelo reseco me encanta que cuando me echo esta mascarilla y me echo este shampoo para sacarme todo ese aceite me ayuda muchísimo a limpiarlo a sacarlo y de verdad que me ha estado encantando otra cosa que me ha estado gustando ahorita es que no me saca caspa después que me echo shampoo en mi cabello obviamente que pues me lo lavo muy bien pero me vuelvo a hacer otra mascarilla y ustedes van a decir Jackie pero tantas mascarillas que te haces pero bonita si te estás tiñendo tu cabello a cada rato tenés que cuidarlo porque de nada sirve que tengas el color que te guste si tu cabello se va a sentir feo ahora les voy a hablar acerca de esta mascarilla de aguacate de la compañía Garnier esta es una mascarilla de aguacate este te la tienes que dejar por un minuto yo ahorita me la dejo hasta 10 minutos en mi cabello me hace mi cabello super suavecito después me amanece bastante bien no se siente para nada maltratado de verdad que me gusta mucho y miren así es la consistencia además que huele demasiado demasiado rico miren así más o menos se mía no sé si la puede captar la cámara y es bastante económica no cuesta más de 10 dólares creo que cuesta como 8 dólares yo esta la compré en Target pero también la he visto en Walmart así que ahí la pueden encontrar y definitivamente esta mascarilla de aguacate me ha estado gustando muchísimo para mantener mi cabello bastante saludable como les comentaba yo no me lavo mi cabello todos los días así que otra cosa que es favorita mía es este producto de la compañía Batiste el aroma Sweet and Delicious Sweetie esta me gustó bastante bonita me gusta huele riquísimo este aroma me gustó bastante yo lo compré en Walmart y lo que me encanta bonito es que como yo les digo yo no me lavo mi cabello todos los días así que cuando veo que necesito como que refrescar un poco eso agarro este producto de Batiste y nada más me hago como que en mi cuero cabelludo de verdad que así funciona muy bien a mi no me deja residuo blanco bonitas maybe no me echo tanto o no me lo echo tan cerca siempre da toda la manera de echármelo bastante retirado me gusta la función que hace este producto y de verdad que siempre voy a comprarlo porque me encanta bastante a continuación les voy a estar mostrando algunos productos favoritos también que decidí grabárselos este así como por clips pero ahí les iba explicando por qué me gustan tanto esos productos así que los voy a dejar con ese cortito y ya después vuelvo y bueno vamos a comenzar con esta demostración les voy a estar diciendo que la primera cosa favorita mía son este tipo de diademitas para detenerme el cabello para que no se me venga enfrente mi segunda cosa favorita que he estado amando desde que lo compré el mes pasado ha sido este peine ya que es más pequeño y me está ayudando a que no me jale el cabello y que me lo quiebre porque sí que este peine me está gustando es de la marca Arkham no sé qué lo pueden encontrar en TJ Maxx y la verdad es que me gusta porque está más compacto y pues perfecto para mi cabello sino normalmente como todos nos peinamos anoche me lavé el cabello bonitas y así es como me amanece mi cabello apenas me lo corté y tengo que decir que me lo arruinaron me lo cortó súper súper mal estoy súper decepcionada después yo nada más le dije córtame las puntas y me cortó lo que ella quiso pero anyways este es el cabello que así es como lo tengo ahorita después que me he bañado este cabello me lo lavé anoche y me lo estuve secando con esta secadora que me la envió la compañía Irresistible Me tengo que decir que esta secadora me vino como anillo al dedo ustedes no saben cuánto yo quería una secadora porque la que tenía básicamente yo sentía que me estaba como que quemando el cabello y definitivamente que esta me ha estado encantando muchísimo de verdad que es una buenísima calidad lo he estado utilizando en el cabello de mi hermana que es bastante abundante y definitivamente se lo seca así súper rápido aquí les voy a insertar algunos creps para que ustedes puedan ver cómo lo he estado utilizando pero definitivamente es una buena esta secadora para el cabello no te quema el cabello te lo seca súper rápido y de verdad que tiene una alta tecnología diría yo es un cordón bastante grueso y bastante de muy buena calidad y este y se mira más o menos así así que está súper largo me encantó eso y este ha sido otro de mis favoritos que me ayuda a secar mi cabello abajito les voy a dejar bonitas un código de descuento por si ustedes están interesadas en comprar alguno de estos productos la cuarta cosa favorita que me ha estado gustando bonitas ha sido este producto de la compañía HSI que me la regaló hace unos meses atrás la he estado utilizando bastante creo que ya va a la mitad me encanta el aroma me gusta como me deja mi cabello me gusta porque ya trae aceite de argán este te suaviza y te ayuda con el freeze y la verdad es que me gusta porque me ayuda a proteger bastante el calor así que yo lo único que hago es ya me echo un poquito me lo pego en mis manos me lo pego en las puntas y así es más o menos y después me lo vuelvo a peinar después que hago este paso bonitas este miro como quiero el partido y pues ahora decidí hacer un partido así no tan perfecto nada más así este me lo partí así con las manos y así fue el resultado me lo amarro con una colita a la mitad así como nada más me lo parto a la mitad y dejo este cabello así sueltito y me lo parto otra vez en dos después decido que es lo que quiero hacer si me lo quiero este como les digo planchar o me lo quiero rizar y no bonitas la compañía irresistible me no me está pagando para hacer este video pero la verdad es que las cosas que ellos me han enviado me han encantado me han fascinado no nada más porque ellos me lo hayan enviado gratis este voy a estar hablando cosas buenas de ellos porque no pero definitivamente que estas son unas piezas que me han encantado y siempre opto por esta que es la alisadora o esta que es la colochadora que es la safari esta es la diamond la planchadora diamond en el tono rojo definitivamente esta me ha estado encantando bonitas me gusta que nada más me la paso una vez y ya me queda mi cabello bien lisito pero por la cuestión bonitas que la mujer esa que me cortó el pelo me lo chachajó todo y me lo arruinó de verdad que cuando me lo plancho la parte de arriba no me gusta como se mira así que he estado acolochándomelo y he estado utilizando esta que es la safari de irresistible me esta trae ocho en una trae una base y trae ocho barritas de diferentes tamaños de diferentes figuras para hacerte tu cabello de diferentes formas o de diferentes rizados y también trae un guante que la verdad yo lo utilizo siempre con cualquiera de estas dos piezas siempre lo utilizo y lo que me gusta bonitas es dejar secar un poquito mi cabello después que he hecho este producto y pues así medio decido cuál es la que quiero utilizar y después agarro mi cabello más o menos así y me y me lo voy partiendo más o menos así como ustedes pueden ver y nada más agarro la rizadora la tengo a 430 pero le puedes bajar el volumen si te gusta para que no sea tan caliente y nada más lo que hago es que me la enrollo y así me hago así me voy a hacer mi cabello el día de hoy bonitas así que la verdad que yo sí se las recomiendo y bueno nada más me hago mis rizos así como pueden ver y voy a terminar mi cabello bonitas y ahorita vuelvo después de unos 10 minutitos rizándome mi cabello así es como quedó este así es el estilo que da esta barrita como pueden ver no es tan ni tan gruesa que a mí la verdad me gusta y para eso bonitas tengo dos productos favoritos que me han estado gustando mucho el primero es este de la compañía Garnier y este es el Fructis Fabulous Oil Freeze Define este bonitas yo ya tengo años con él y tengo que decir que ya no lo venden creo que todo han renovado toda la compañía de Garnier ha renovado todas sus cosas así que ya no lo pueden encontrar pero hay uno parecido a esto que de verdad este es muy bueno otro favorito que tengo que he estado utilizando creo que apenas lo comencé a utilizar lo tengo en este botecito porque me lo regaló mi hermana compró el bote grande y me regaló un poquito este y voy a estar utilizando este bonitas este me encanta el aroma el de Fructis este de Garnier también huele rico pero vamos a estar utilizando este que les digo por aquí van a estar viendo la imagen y lo único que yo hago es agarro un poquito y lo empiezo a calentar en mis manos y después empiezo a hacerle así no me gusta que mis rizos me queden así si miren la diferencia sin vida con vida y bueno así me gusta que me queden mis rizitos y nada más le paso un poquito arriba y así es como lo hago después vuelvo a agarrar otro poquito así más o menos no utilizo mucho y después lo paso del otro lado y de verdad que te queda el pelo oliendo súper rico súper súper rico y sí más o menos así es como a mí me gusta que me queden mis rizos de verdad que estas tools de Irresistible Me son muy buenas bonitas si digamos a ti de verdad los rizos no te duran porque tienes tu pelo liso yo te comprendo así me pasaba a mí antes pero con estos productos de verdad que son muy buenas les voy a continuar diciendo otra cosita que me encanta mucho como pueden ver miren como tengo mi cabello acá arriba súper frizado siempre siempre he sido una persona que tiene mucho baby hair cosita que me está gustando muchísimo bonitas para hacerme para que esto de acá como pueden ver se calme ha sido este producto de la compañía Hurch y este es el Edge Control los estuve buscando en Instagram bonitas y como que ya no están o no me salen lo cual me pone muy triste porque miren sin mentirle a donde llevo este botecito ya casi me lo estoy terminando había encontrado un gel que este que no te deje cosa blanca en lo que es el cabello y para decirles bonitas yo utilizo este productito también en las cejas porque me encanta el efecto que me le da se quedan en su lugar y de verdad que no se mueven no se sienten feas lo único que hago bonitas es ponerme me echo un poquito en mis manos y lo empiezo a hacer así y ya después voy y miren como se calman esos pelos de una se calman lo único que estos baby hairs de acá son súper súper necios y a veces no puedo este calmarlos por decir así y después lo que me sobra me lo echo aquí en el cabello pero como pueden ver mi cabello en sí no tiene freeze porque este aceitito que tengo en esa botellita es buenísimo para eso y miren así es como me gusta que quede mi cabello ya si quiero más volumen de aquí arriba le hago así y listo ya tengo mi cabello listo para una fiesta o más que nada para grabar porque para eso me lo hago yo nunca tengo eventos ni nada por el estilo y esos son mis productos favoritos que he estado amando todos estos meses y les voy a estar platicando de otro producto favorito que es este este es un mousse este me gusta echármelo cuando es como que el tercer día de mis rizos aún quiero que mis rizos se miren bonitos al extenderlo entonces me he hecho este producto de la compañía Herbal Essence este me costó con menos de 2 dólares y me gusta bonitas porque lo bates y te sale espumita obviamente ya después te lo aplicas en tus rizos y de verdad que te da un te los ayuda a mantener su lugar te los ayuda como que a formar un poquito más y lo que me encanta también es que no te deja residuo blanco y tampoco no te deja esa tostadez en el cabello a mi antes por eso no me gustaban los mousse porque me dejaban tostado el cabello y este de verdad que no me gusta bastante pues así es como se mira mi cabello ya arregladito y bueno bonitas estos han sido mis productos favoritos para el cabello espero que les haya contestado algunas preguntas que ustedes tenían acerca de mi cabello el color más que nada y pues quería mostrarles estas cositas de productos para mi cabello porque casi nunca los saco en mis favoritos pero en realidad es que si los utilizo básicamente siempre que me voy a peinar muchísimas gracias a la compañía de Resistable Me porque me ha estado enviando cositas para mi cabello de verdad que me han encantado todas abajito les dejo los links de todos estos productos bonitas que esta compañía me ha enviado que la verdad me han estado encantando bastante y de verdad yo como les digo aunque me los envíen gratis si a mi no me funcionan yo no se los recomendaría pero la verdad es que a mi si me gustan en mi cabello rebelde si funcionan y pues yo quería recomendárselos porque de verdad es que siento que si compran alguna de estas cosas de verdad que no van a estar como que desilusionadas de haber gastado su dinerito de verdad que si les van a funcionar bastante bien no se olviden suscribirse regalarme su like y dejar su comentario cual es tu producto favorito o cual de estos productos que les mostré estás más interesada en probar dejamelo en los comentarios y yo sin más nada que decir las dejo les quiero muchísimo yo soy Melita y nos miramos hasta la próxima bye bye chau 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 chau